Tenemos que empezar a reformular el tema justamente de las delegaciones que estamos haciendo para la administración del dinero público. Donde reconocemos nuestra incapacidad o la excesiva burocracia que existe y entonces en lugar de que el Estado paraguayo se haga cargo de las prestaciones que son esenciales y que justifican la esencia misma de un Estado estén hoy en manos de organizaciones o no gubernamentales u otras terceras personas porque el Estado mismo reconoce que no es capaz de ejecutar con eficiencia y ahí hay un montón de dinero que se desperdicia. Pero, no obstante, lo que nos convoca a nosotros en el debate de fondo de esta ley es una cuestión diferente, Enrique. Y hoy las reglas de juego ya están para adelante. Podemos nosotros revisar justamente cómo organizamos esa delegación de gasto que hoy está en muchas instituciones, no pasa solamente en educación. Pasa en seguridad, pasó en la gobernación de central por darle un ejemplo que fue lapidario porque tenemos ahí que se crearon organizaciones no gubernamentales que eran básicamente de maletín para transferir dinero y supuestamente ejecutar plazas, parques y un montón de infraestructuras del departamento central o medicamentos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer esa revisión, Enrique, porque nuestro Estado es lo suficientemente grande en términos numéricos para poder ejecutar esas prestaciones básicas que justifican su existencia. Ahora bien, hay que apartar eso con lo que significa nuestro relacionamiento internacional. Ahí entramos en la cuestión jurídica que plantea... Porque el tema del relacionamiento internacional, yo no sé qué es lo que va a hacer Peña. Peña ya vetó, no sé cómo va a traer inversiones acá cuando ya realizó una serie de vetos. Agotemos este tema y entramos ahí en eso. Para todo el segundo bloque entramos en eso. Esto que acaba de decir Katia, Eduardo, a mí me pone muy feliz porque quiere decir que ella, aunque no lo reconozca, está de acuerdo con lo que yo estoy reclamando. Porque efectivamente las delegaciones, estimado amigo, están prohibidas. El artículo 3 prohíbe de la Constitución. No se puede hacer esta delegación. Esta es una delegación de lo que se llama en filosofía política el poder de policía del Estado. Y si uno delega el poder de policía del Estado en una potencia extranjera, estamos en un régimen que se llama colonia. Pero busquen en el diccionario, yo no quiero que me crean a mí. ¿Entendés? En el diccionario está eso. Mi querido Edo, y eso es lo que queremos cambiar acá. Bueno, las interpretaciones son diferentes, Enrique. Siempre cuando se genera una controversia, no solamente en el tribunal, sino en cualquier debate, se genera el sinalagma, la bilateralidad, el juicio o el debate es contradictorio. Vos decís, es así, yo digo, es asado. Ella dice, es asado. O sea, eso es normal. Lo que nosotros tenemos que entender nomás es que dentro de todo, muchas veces, como decía este gran filósofo del derecho, Franz Carlton Savigny, el derecho es producto de su historia. Es decir, primeramente nosotros hacemos algo o inventamos algo y posteriormente se legisla. Y también tenemos que darle un gran valor al uso y costumbre. Porque los usos y las costumbres, aún en este tema de derecho internacional, tienen mucho que ver. ¿Quiénes firmaban antes los convenios o los tratados? Los reyes, ¿verdad? Para evitar guerras, ¿verdad? Habían acuerdos de no agresión, etcétera. Y siempre eran los primeros mandatarios. Hasta hoy día. El mismo convenio de Viena que vos mencionaste hoy, ¿verdad? Creo que el artículo 7 dice claramente los jefes de Estado, los presidentes, los cancilleres, ejecutivos, ¿verdad? Pero digo todo esto porque es muy difícil a veces, Enrique, que nosotros podamos poner toda la literatura dentro de una constitución, una ley o lo que fuese. Y hay acuerdos que se dan principalmente dentro de los países o entre los países que fijan ciertas cosas por seguridad propia. Y te voy a poner un ejemplo. El caso del hospital de clínicas, la construcción que fue una donación del gobierno japonés. No sé si recordarás que en un momento dado el embajador japonés, no recuerdo el apellido, ya se puso nervioso y dijo, Dios mío, la pucha, ¿cuándo lo van a terminar esto, verdad? Y ese hospital, si yo fuese japonés, estaría tan molesto porque la plata que se puso hicieron ahí ese desastre. Un desastre del hospital de clínicas, ¿verdad? Y cómo iba, o sea, eso se podía solucionar si había una cláusula de control, como dice Katia. Que haya una fiscalización, cualquier construcción necesita que haya alguien que controle y diga certificado de construcción de obra, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Porque de lo contrario, como vos le decías al pueblo japonés o a USAID que dice American people o the people o no sé qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo le decís, sabes que tu dinero está siendo invertido, está llegando a donde vos querés? Quiero hacer una pequeña precisión y juro que tenemos que irnos a la pausa para entrar de lleno en el tema jurídico, en el tema de la derogación del tratado. Eduardo, querido, yo vuelvo a repetir acá, yo creo que nadie está discutiendo que Japón o Taiwán o Estados Unidos o la Unión Europea tienen derecho a vigilar en que se usa el dinero de sus contribuyentes. Yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo la cláusula del anexo 2 de la ley 66-59, que establece una tutela sobre el desempeño del sistema educativo paraguayo sobre sus criterios ideológicos, que están mandados en el anexo 1. La comisión dice, y se refiere porque arriba en el, no sé cómo le llaman ustedes los legisladores, ahí arriba en el, dice la comisión europea, en seguido, la comisión, ¿verdad? Se cierra paréntesis, la comisión vigilará que se cumpla, ta, 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 ta. Bueno, estoy de acuerdo contigo, le pongo de acuerdo contigo un minuto, ¿verdad? ¿A quién le reclamamos esa omisión? Por supuesto, es que yo no voy a discutirte de eso. Pero la pregunta que viene subsiguiente es, y tenemos que seguir con eso. Pero tenés 400 teletubbies mínimo. Mínimo. Y te pregunto, ¿y por qué haya habido 400 teletubbies? Si es que tenés razón, o sea, por eso te digo. Un ratito. Si es que tenés razón. Pero si, no, no tiene razón porque el Congreso, la política internacional, la administra el Ejecutivo. Cuando viene un tratado al Congreso, nosotros no podemos modificar. Claro. Tenemos que aceptar o rechazar. Así, claro. Bueno, nosotros no tenemos capacidad de cambiar una palabra o poner otra cosa. Por supuesto, por supuesto, totalmente. No podemos cambiar, no se puede aceptar o rechazar. No podemos cambiar.